El mundo de noche con cantadoras Te mueves segura Y tu mirada que llena el aire de energías De tierra y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios Háblame de ti, de tus amantes Y de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana No, porque tienes miedo Porque el pico en el sol ya no es de porcelana Como en el pasado Y me miras de minuto a minuto Y tú, un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Mi paraíso perdido No puedo ver en ti, no sé No tienes nombre ni apellido Si dejas resbalar tu vestido Mi paraíso perdido Y me miras de minuto a minuto Y tú, un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Señora solitaria Venga señora Señora Gracias por ver el video.